Oye, mira, me ha dado esta crema, me voy a ir contigo ahora mismo, porque me vas a empezar a hablar de belleza. Me has dado una crema con caléndula, que me han dicho que, por ejemplo, lo que las mujeres tenemos mucho problema es esto de aquí. Entonces, esta es como buenísima para reafirmar. Bueno, tú estás ya una deportista, creo. Bueno, he parado un poco, Carmen. Soy un poco vaguita, la verdad. Yo vallísima, pero yo no podría, porque mira qué músculos tengo y no hago nada. Tienes muchos músculos. Vente conmigo, nos vas a contar esta línea Carmen Lomana, todo lo que tiene. Está la esteticista Pilar Antón y una modelo muy mona que se llama Rosana. Claro, que no es lo mismo una cara como la de Rosana que una cara como la de... Sí, porque tiene una piel espectacular. Vamos a ver en qué consiste el tratamiento de belleza Carmen Lomana. Bueno, lo primero que vamos a realizar es una limpieza de la piel con una lente limpiadora que lleva, entre otras cosas, lleva mamelis, que es muy calmante. Mamelis. Porque es una línea muy natural, Carmen. Sí, es muy natural. Porque lo que he podido... Bueno. Es una línea que no agrede a la piel, que yo creo que eso es importante, porque hay algunas que tienen tantos principios activos, pero tan fuertes, que al final te irrita la piel. Puedes comenzar, porque si no, lo que pasa es que tenemos que hacerlo un poquito rápido, porque el tiempo es oro en televisión. Bueno, esta línea lleva ácido hialurónico, calcio, soja, vitamina C... Soja, bastante soja, vitamina C, pero la soja es muy importante y el calcio, porque estimula el colágeno de la piel muchísimo y da mucha luminosidad. Mañana me voy a comprar el apio, me voy a comprar la zanahoria, me voy a hacer... El pepino y jengibre. ¿Por qué el jengibre? Pero jengibre fresco, el jengibre limpia todas las vías respiratorias. Es sanísimo, es buenísimo. Pero manzana si no la pongo, ¿te da igual? No, yo manzana casi nunca pongo, es más de verdura. Oye, y aparte de esta línea de cremas, tú estás pro inyecciones de vitaminas, el botos... No, botos no, no soy yo nada de botos, pero sí de vitaminas. Yo creo que un buen choque de vitaminas, que te hacen ahí una mezcla con muchísimas cosas. ¿Quién te lo hace a ti? Pues mira, yo tengo dos, tengo uno que es Sergio, que es muy bueno, y luego también la doctora Vilajoya, Ana. Ana Vilajoya, sí, que es fantástica, pincha como las dioses. Sí, es fantástica. Mira, mañana voy a ir, porque hace como casi desde el verano que no he ido. Hay que ir, hay que ir. Y voy a ir a que me dé un chute. Lo maná. ¿Estamos ante cremas caras o cremas económicas? Una de las cosas que hemos tenido más interés es que no suban los precios mucho. Que sean asequibles para cualquier persona. Y el color es muy spa, que me gusta. Este ha sido una idea mía al mezclar estos colores. Turquesa y fucsia, ¿no? Turquesa y fucsia. Ajá, ¿qué le estás poniendo ahora? Ahora vamos a dar un tónico que es también muy calmante y equilibrante. Vale. Ay, perdón, ahora no te he puesto el micro. Me quedo, veo una crema y me vuelvo loca, se me olvida. Un tónico calmante, equilibrante. Y equilibrante. Dale, dale, dale. Qué envidia, hija. Esto es lo que más me puede gustar a mí. Este tónico es por morirte de bueno. Te levantas por la mañana con un careto fatal, te das esto, inmediatamente... Pero flash, ¿eh? A mí es lo que más me he enganchado al principio. ¿Pero por qué? ¿Qué lleva? Lleva mamelis también, que es muy calmante. Oye, el mamelis. Lleva soja, ¿no? ¿Por qué lleva? Sí, no sé, a mí. Tú le quieres poner a todo de soja, ¿eh? A ti te gusta mucho de soja. Bueno, es que a mí yo tengo mucha leche de soja. ¿Y ahora qué le vas a dar? Ahora le vamos a aplicar este serum que es de vitaminas. Pues sí, le ha dado tiempo a absorber a esta criatura que tiene el putis tan divino. A ver. Pero esto no lo olvides, es fantástico. No, no, que me lo voy a quedar. Y cuando vas a la playa, que estás como con la piel así, luego te echas esto, incluso a la misma playa ya es maravilloso. Pues tú me decías lo del pelo. Tú sabes que yo en el pelo lo que me pongo, ¿eh? ¿Qué? Bava de caracol de liter que me crece el pelo. ¿Qué dice? Y se me pone, te voy a dar. ¿Sí? Pero de verdad, se te pone un pelo, un pelo. Pero cuando no tienes pelo también te crece. ¿Con bava de caracol? Sí, sí, pero con la liter. Mira, mira, Checho que tiene más pelo. Está un poco más calvorota. ¿Tú cómo te sientes, hija? Pues muy bien. Como que no quieres ir a casa, ¿no? No. ¿Te vas a volver en algún momento? Que te veo aquí. No roncas, ¿no? No. Pero estás a punto. Bueno, vamos a ver. Aparte de esto le aplicas un serum y luego podríamos seguir aplicando productos. Depende de la piel que tengas. Hay diferentes. ¿La línea tiene cuántos productos? Tiene dos líneas. Una que es para piel un poquito más joven y la otra que es para piel un poquito más adulta. Vamos. Pero Carmen y yo somos la joven. Nosotros la joven. Esto es otra maravilla, ¿eh? El serum que te he dejado uno ahí para que pruebes. No, no, me voy a poner como la niña. Muchísimas gracias. Échate un poquito, hija, que estás estupenda. ¿Tú qué vas a hacer este grano, Carmen? Pues no lo sé.